Pues, como sabrán todos ustedes, estamos inmersos en plena campaña de Manos Unidas. El pasado viernes, aquí en la Villa de las Ferias, pues comenzaba con una virgilia, una virgilia donde, precisamente, venían, pues, prácticamente todos los pueblecitos que forman el artiprestalgo de la zona, y nos encontramos, porque es protagonista Medina del Campo. Para realizar lo que va a ser la campaña y lo que pasó el viernes, contamos con la presencia de José María Borges, que es el presidente de Manos Unidas en Valladolid. José María, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Rosina, ella es misionera. Rosina, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Ana Rodríguez, que es la presidenta de Manos Unidas en Medina del Campo. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. José María, Manos Unidas, este año, bueno, pues, el proyecto es un proyecto ambicioso, ¿eh? Es un proyecto ambicioso. Bueno, yo creo que lo primero que podríamos decir es el lema que es impactante, ¿no? El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Y eso es una realidad. Se está luchando contra el hambre y resulta que sobra comida para todos y hay 800 millones que todavía no llegan. Creo que quiero decir esto, que la comida está más distribuida, que está más gestionada. El problema es que está más gestionada. Pero la realidad es que el mundo produce, bueno, y lo dice nuestro, se produce un tercio más de la comida que se necesita. Y un tercio va a la basura, claro. Es tremendo, ¿no? Cuando escuchamos esas palabras, de verdad. Rosina, más gente comprometida, ¿eh? Hace falta, ya no solamente este año, sino años anteriores y los que estén por venir, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero agradecer el compromiso de Manos Unidas aquí en España, que es como un poquito el pulmón de muchísimos proyectos de casi todas las congregaciones religiosas que trabajamos en sitios empobrecidos y que desgraciadamente necesitan ayuda, que pasan hambre. Ahora, comenzasteis el pasado viernes en Medina del Campo, luego el sábado a nivel particular vosotras. ¿Qué tal estuvo el viernes, el sábado? ¿Qué tal el edificio de campaña? Pues muy bien. Resultó muy bien la vigilia y vinieron, como ya comentamos, casi todos los pueblos que representan el arciprestado y que vamos con el mismo proyecto. Y también la sopa, la vigilia nuestra, que como nos ha coincidido en Medina, pues hemos tenido que hacer dos días seguidos. La que hacemos de la misa de ocho, la vigilia de los padres carmelitas y resultó muy bien las sopas de ajo, como todos los años. Son unas sopas solidarias que hacemos, pero que lo hacemos con mucho cariño. Es una cena pobre de sopas de ajo. Pero bueno, ya somos casi una cena de amigos. Todo el mundo que vamos nos conocemos y es muy entrañable. Y además lo hacemos, pues eso, en memoria de tanta gente que no tiene mesa, no tiene nada que poner en la mesa. Ana, el pasado viernes contasteis con la presencia de Rosina y de José María para la vigilia. ¿Por qué? ¿Por qué habéis contado con ellos? Pues es que para nosotros esto sí que es un gran honor y es para mí muy diferente de lo que venimos otras veces a explicaros el programa y el proyecto. Porque tenemos este privilegio de tener una misionera que está en el Congo y entonces es la que quiero que nos explique dónde va a parar nuestro dinerito. Y es un proyecto que sacamos con tantos en el programa, con tantas cosas que hacemos, con nuestro chocolate y financiamos ese proyecto. Y es muy importante saber dónde va, qué se hace, cómo se hace, qué impacto es, dónde llega y se realiza un proyecto. Y entonces para mí eso creo que para todos es muy importante el testimonio que puede darnos hoy. Rosina, si es verdad, porque muchas veces decimos, ¿cómo se canaliza el dinero? ¿Qué pasa? La gente empieza a decir, ¿para qué voy a colaborar si se queda todo en casa? No. Cuéntanos un poco cómo se canaliza, qué es lo que hace. Pues mira, nosotros que estamos en el terreno día a día, vivimos con muchísimas dificultades y vemos y detectamos muchísimas necesidades. Entonces, cada misión y cada congregación en función del lugar donde está, del contexto donde realiza su misión, ve o sueña cómo mejorar su trabajo en el tercer mundo y propone a Manos Unidas un proyecto. Manos Unidas recibe prácticamente de todas las congregaciones. Esos proyectos que todas las congregaciones presentamos a Manos Unidas, ellos se los distribuyen por las 71 delegaciones que tienen, eligen proyectos para que todos podamos estar satisfechos y luego nosotros que somos los beneficiarios de esta ayuda solidaria, pues nos comprometemos al control que nos hace Manos Unidas y a demostrar que el dinero que se nos ha dado, efectivamente ha construido o ha sacado adelante el proyecto del tipo que sea. Yo soy testigo de varios proyectos. El último es un centro de salud para niños abandonados de la calle en la ciudad de Los Diamantes, que es Bujimay, una ciudad de la República Democrática del Congo, de aproximadamente unos dos millones y medio de habitantes, donde hay miles de niños que o sus padres han muerto o se han fugado de casa o han huido de las minas de diamante donde trabajan en condiciones inhumanas y prácticamente de esclavitud. Y nosotros los acogemos en este centro para que la familia que ya no tienen, pues la puedan volver a tener. Claro, empezamos con 50 niños, luego 150, luego 200, 280, 300, ya vamos por 400, no hay estructura. Entonces pensamos y digo, a ver, Manos Unidas. Nos dirigimos a Manos Unidas y nos acaba de aprobar un proyecto para un centro de salud, porque casi todos los niños que llegan en situación verdaderamente muy vulnerable y con la salud rota. Entonces, no teníamos ni para separarlos ni nada, Manos Unidas nos ha concedido este último proyecto. Digo que es el último porque yo he sido beneficiaria también de mi propia congregación de otros, pero el último es este y es el que presento. A mí me han mandado a Zamora y a Valladolid, estoy encantada de decir a todo el mundo que Manos Unidas nos ayuda muchísimo a todas las congregaciones. Manos Unidas ayuda, en este caso a la iglesia, y vosotros, Manos Unidas, pues contáis un poco con ese respaldo, estando amparados un poco por la iglesia también. Manos Unidas es la ONG de la iglesia para el desarrollo. Igual que está Cáritas en España, Manos Unidas es la ONG que trabaja fuera de España. Y nuestra forma de trabajar, ya lo decía Rosina, no es que nosotros elijamos proyectos para fuera, sino que los proyectos nos vienen dados, o sea, demandados. Las contrapartes, que son las partes que lo necesitan, en este caso Rosina Misionera, o otras congregaciones religiosas, incluso gente que no pertenece a la iglesia, pero están avalados, por así decirlo, piden los proyectos, se les estudia, y luego se trata de recaudar el dinero suficiente, bien a través de arciprestados, o incluso gente particular, o grupos de personas, para hacerles llegar este dinero. Y así puedo decir que Manos Unidas es la ONG, sobre todo muy, muy, muy transparente. Ya se acaba de decir que el dinero que se da, no se da y no se hace un seguimiento, sino que se da y se hace un seguimiento de todo y hasta que se concluye todo el desarrollo del proceso para lo que se ha pedido. O sea, que eso es uno de los valores que tiene la Organización Manos Unidas. Sí, además que viene bien de vez en cuando que gente como Rosina, pues nos cuente un poco su aventura, para que no pensemos que solamente la iglesia, pues es los domingos ir a acudir a misa, una boda y un funeral. También están otro tipo de religiosos que hacen unas labores que no se ven, a no ser que se cuenten aquí, y yo me imagino que están en esa línea de fuego, porque nosotros aquí desde la lejanía, Chema, Ana, pues estamos viendo un poco, bueno, pues sí, tiene muchos problemas la gente, pero no lo vemos, no lo vivimos, pero es que ellos están... Es que nosotros somos tan afortunados de haber nacido, yo lo digo muchas veces, somos tan afortunados de haber nacido en esta parte del mundo, donde ya desde la familia que caes, que tienes todo cubierto, cariño, alimento, vestido, medicación, o sea, sanidad, tenemos todo, y te cuesta trabajo, tiene que ser un impacto muy grande, Rosina, de estar aquí y volver allí. No es un impacto grande, porque el consumismo... El impacto es venir a España. Sí, me imagino. Yo acabo de venir ahora del instituto de aquí de Medina, bueno, hace unos días, donde pasé por las aulas y conecto con la juventud, he estado en Sevilla, recorriendo institutos, y a mí el impacto es no de aquí volver allí, sino de allí venir aquí. Esto es lo que a mí más me produce un shock, porque pues veo que, empezando por mi propio círculo cercano, esto no me gusta, la campaña es un tercio de nuestros alimentos se acaba en la basura, Los niños del centro, donde yo estoy, es un centro salesiano, donde colaboramos mucha gente, y donde se da de comer dos veces al día una comida básica, sencillísima, es la bola de bucari, que es harina de maíz hervida en agua, con un poco de verdurita o un pescadito seco, no más, y a la noche, pues unas alubias, si hay azúcar con azúcar, porque les gustan las alubias con azúcar, es propio de la República Democrática del Congo, así les gusta, entonces, es todo lo que les damos, y agua, la ciudad no tiene infraestructura de agua, el agua hay que comprarla, entonces, dar de beber a 300, 380, 400 niños diariamente, supone un esfuerzo tremendo para el centro, y se les da dos veces al día de beber, y dos veces al día de comer, entonces, la campaña para mí de este año, de un tercio de nuestros alimentos se acaba en la basura, pues cuando yo vengo aquí, mamá, esto no me gusta, yo esto no lo como, quiero adelgazar, aquello está mal hecho, vas a un sitio a comer, y cuando sobra, pues eso no se recicla, pues para mí es muy fuerte, para mí es muy fuerte, y la zona donde yo estoy actualmente, y lo he dicho en muchos sitios, es una ciudad de la que sale un cuarto de los diamantes de este planeta, diamante industrial mayoritariamente, ahora bien, yo he estado, aquí llevo en Bujimay, destinada seis años, pero he estado muchos años en la ciudad donde se saca cobalto, coltán, que son los minerales necesarios para nuestros móviles, tablets y estas cosas, y siempre digo, no, para mí es un choque ver que aquí niños, en la ESO, todos tienen móviles, todos están soñando con cambiar, y yo les preguntaba cuando entraba en clase estos días atrás, que he ido, les decía, ¿sabéis de dónde vienen vuestros móviles? Pues es de una cadena de esclavitud, donde en esas minas trabajan niños desde cinco años, ya sean minas de cobalto, coltán, diamantes, que es donde estoy ahora, en la ciudad de los diamantes, niños desde cinco años hasta diez, quince, dieciocho, y adultos también, pero bueno, entonces tú dices, si yo quiero comprarme un móvil, si yo quiero comprarme, o me gustaría tener una joya de lujo y tal, si supiera el origen, de dónde viene, pues a lo mejor me lo pensaba dos veces. Lo que tiene que ser tremendo, me imagino, José María, bueno, pues, bueno, más que tremendo, por una suerte, por una parte suerte para las personas que viven allí, que no ven lo que hacemos nosotros, no como tiramos los alimentos, si dicen que ojos que no ven, corazón que no sienten, porque si ellos dicen encima, si se fuesen conscientes de que estamos tirando un tercio de la comida, pues bueno, ¿qué pasa, no? Eso es la paradoja del hambre que decía el Papa. Pero qué injusticia, es el gran pecado del mundo. Que se produce, o sea, hay alimentos para todos y no todos pueden comer, si es que eso es lo tremendo, y eso es lo que nos tenemos que concienciar, de que tenemos que aprovechar lo que nos da la tierra, y aprovecharlo y aprovecharlo bien, para que esta gente deje de tener estas miserias y estas necesidades que nos está contando Rosina. Pero esto, por eso uno de los fines de Manas Unidas es motivar y concienciar a la sociedad española, bueno, a la sociedad en general, ¿no? No solamente es recaudar y ayudar, sino también concienciarnos de que, claro, poco a poco, estamos acabando con el planeta. Esa es la gran paradoja. A mí me gusta decir que uno de los primeros cambios de mentalidad a los que tenemos que convertirnos es a saber ser agradecidos. A mí estas son las cosas que más me impresionan. Con unos amigos, tarda cinco minutos el autobús o lo que sea, qué barbaridad, estamos en el tercer mundo, esto como, me han dado cita para dentro de 20 días, y digo, mira, vamos a ver, donde yo estoy no hay transporte público ni no público, a pie, 10 kilómetros para ir a buscar agua cada familia cada mañana, cargados con un bidón de 20 litros o dos, si se puede, porque es así. ¿Estás enfermo? Pues no hay ni un especialista. Creo que hay uno que es de corazón, no hay más. Todo lo demás, los hospitales, no hay colchones, no hay camas, te caes enfermo, pues te haces una herida. Si quieres ir a un enfermero, tienes tú que llevar el algodón y el alcohol y todo, porque es que si no, te dicen, mire, no hay. Usted viene aquí a curarse, pero tiene que venir con lo que le tenemos que curar. Esta es la realidad. Entonces, a mí me choca mucho cuando, con mucha facilidad, caemos en la exigencia y no hemos perdido la capacidad de agradecer. A mí, sobre todo, me preocupa la juventud, porque ellos están creciendo en un ambiente que yo pienso que están teniendo muchas cosas. Demasiadas. Quizás, y ahí somos un poco, creo, blandables todos. Yo lo veo por mi propio entorno, ¿verdad? Entonces, yo suelo decir, oye, el primer cambio de chip que tenemos que hacer es de exigir a agradecer. Agradecer a mis padres. O sea, que los jóvenes sepan decir, oye, papá, que puedo ir al instituto, que puedo estudiar, que voy a ir a la universidad, que hay universidad. En realidad, el colegio que tenemos nosotros, en la obra salesiana, pues los niños en la escuela primaria, tenemos 65 niños en una clase. Y un maestro que no come, enseñando a 65, todos descalzos, sentados en el suelo. Los medios pedagógicos y la técnica supermoderna es la pizarra, y cuando tienes tizas de colores, el non plus ultra. Yo he ido a todos los institutos, y en todos he ido con mi pendrive, con esto, con diapositivas y con imágenes de las minas de diamantes, de los niños con 5 años trabajando y tal, y en todos los sitios vine con un ordenador viejo y tal, y me dijo, no, 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 déjelo en casa, porque en los institutos hay, en todas las clases. Y yo digo, vamos, yo llevo tizas de colores, y estoy en lo último de lo último. Y ordenadores, y hoy día en todos los colegios ya hay ordenadores. Y a los niños se les pide que vayan sin móvil. Yo escuchando a Rosina, de verdad, me queda ganas de decir a los colegios que en vez de ir de viaje de estudios a París, o a Nueva York, o a Inglaterra, que vayan una semana allí al Congo, ¿no?, para que cuando vengan aquí, aprecien. Yo en mi casa lo digo muchas veces, y a mis nietos, por lo que estás diciendo, Rosina, de el consumismo, la exigencia, el no me gusta, ahora no lo quiero, hay comida de sobra, y digo, ay, Dios mío, si es que hay otro mundo, que no tiene esto, no tiene nada, ¿cómo nos mentalizamos para no poder ser así de exigentes? Y cómo no hay nada de agua, ni hay agricultura, por lo que estás contando. Bueno, sabes que la dificultad de la República Democrática del Congo es que es excesivamente rica en minerales. ¡Qué vergüenza con lo rico que es, donde hay diamantes y hay... Tenemos, como poco, por abreviar, cobalto, coltán, cobre, diamantes, oro, petróleo... Millonario. Bien, pobrísimos todos, pero bueno, la riqueza está ahí. Entonces, para trabajar la tierra tienes que estar muy motivado, porque donde hay mucha riqueza mineral, digamos que hay que motivarse mucho, porque en el campo también, tú no vas al campo y la tierra te da, porque tú plantas, tienes que saber sacarle a la tierra lo que le estás pidiendo. Y si no hay agua... Entonces, agua hay a raudales. Porque hemos hecho muchos proyectos de... El río Congo y el río que lleva los diamantes, el sedimento de diamantes mayor, la Lubilanji y la Sankuru, donde está el territorio de los diamantes, es un río más grande que el Duero, más ancho que el Duero. ¿Qué es lo que no hay? Infraestructura. Por eso, porque cuando podemos elegir proyectos de agua, para mí siempre ha sido una mentalización, que yo digo, donde hay agua, hay vida, porque el agua te proporciona, primero, que se pueda sembrar y puedan comer con agricultura, luego higiene y salud, porque si hay agua, hay mejor higiene, hay mejor salud. Viene todo rodado. Y yo digo, es que si no hay agua, qué difícil es ayudar. Ahora, pongo un ejemplo, por ejemplo, en la misión nuestra con los niños abandonados de la calle. Nuestra primera preocupación es darles de beber. ¿Qué se puede hacer? Pues todo el mundo te dice, oye, Rosina, qué fácil, un pozo. Ahora, el pozo, excavar un pozo en Bujimay, tiene unas dificultades añadidas que nadie puede imaginarse. Por poner el sencillo ejemplo, tienes que hacer primero un estudio geológico para ver si hay agua en el sitio, ¿verdad? Y entonces tienes que llamar a una empresa. Bueno, pues como hay una multinacional de diamantes que está en quiebra, pero que tiene posibilidades de hacértelo, la llamamos, nos hace el estudio y nos dice, miren ustedes, están en un sitio donde hay una capa de roca, que hay que perforarla, que tiene tantos metros, y que necesitan ustedes una máquina perforadora. Sí, en la roca es difícil. Bien, entonces, en el sitio donde estamos, la empresa está en quiebra, si traemos esa máquina nos va a costar tanto, si se la prestamos les va a costar tanto, si la tiene que manejar el que va a venir les va a costar tanto, y empiezan a ponernos una y otra y otra. ¿Tantas pegas? Claro, que tú llegas aquí a España y dices, a ver, yo aquí encuentro una máquina perforadora, yo aquí encuentro técnicos, yo aquí encuentro, yo aquí encuentro. Pero allí no hay nada. Pero yo estoy allí, en el medio del país, tengo que ir por una carretera nacional, que la he puesto, pena que no salen ni imágenes aquí, es una carretera nacional que es puro agujero de barro, donde yo iba a colaborar a un seminario mayor, a la ciudad de Cananga, que está a 160 kilómetros. Hicimos el viaje y tardamos ni más ni menos que 12 horas, 160 kilómetros, y teníamos una Toyota doble tracción, nuevísima, de la misión y tal. Y dices tú, ¿ves? Qué complicado, qué difícil. Las cosas más sencillas para nosotros, qué difíciles son puestas allí. Primero, tuvimos que estar esperando porque no había gasolina, a ver dónde la encuentras en la ciudad, no hay transporte público, lo común es, muy común en África, la mototaxi. ¿Por qué? Pues porque no hay carreteras asfaltadas, más que cuatro en la ciudad, de dos millones de habitantes como mínimo. O sea, se asustaban los chavales, me decían, pues en Valladolid hay 300.000, ahora que vengo de Zamora, pues en Zamora hay 60.000. Y yo decía, pues dos millones sin electricidad, sin agua y sin carreteras. Y el transporte público, una mototaxi, porque es la única posibilidad que a los barrios, que no son más que de tierra y de grandes barrancos, la moto puede llegar y saltar y demás. Pues es lo que hay. Rosina, ¿cuál es la esperanza de vida en ese...? Pues mira, no hay estadísticas casi de nada. Cuando he dicho que hay dos millones y medio, es por poner una media, porque uno de los problemas del país, el conjunto de toda la República Democrática del Congo, es que no hay censo. De manera que los niños nacen, y nadie sabe que han nacido aparte de su familia, los niños mueren, y nadie sabe que han muerto aparte de la familia. Que no cuentan, no cuentan. No cuentan, no hay estadísticas. No hay estadísticas, no hay carnet de identidad, el carnet de bautismo en las iglesias, poco más. A ojo de buen cubero, se han hecho estimaciones, y por eso decimos que en una media de dos millones a tres millones, una mínima de dos millones de la población, a una máxima de tres millones. ¿Cuál es la media de muerte? Pues yo digo lo que veo. Nadie ha hecho ninguna estadística, pero las familias que suelen tener un mínimo de cuatro hijos, es lo que menos. Esa es una familia más bien pequeña. No, 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 pequeña. Una familia pequeña. Porque normalmente la media está en siete hijos. Quiere decir que hay también de más, de siete. ¿Cuál es la esperanza de vida? Pues, por ejemplo, en el centro nuestro, niños abandonados que vienen todos los días porque sus padres han muerto. Padres de 30, 40 años. Tengo que decir que las minas de diamantes, hay como dos grandes empresas, una, la antigua empresa minera multinacional, que se llama Miba, Minas Bacuanga, que ha quedado en quiebra y que intenta relanzarla porque se nacionalizó al 80% y se intenta relanzar. Y otra es una empresa multinacional china que ha venido a la que se le ha dado una concesión de tierra inmensa. El resto es tierra de nadie donde cualquier habitante puede ir a buscar diamantes. Y ahí, ¿eh?, se encuentran diamantes todos los días. Ahora, mueren en esas minas artesanales que le decimos porque son en tierras que no pertenecen a ninguna multinacional, mueren todos los meses enterrados, vivos, muchísima gente, incluidos niños. Son, y yo les he enseñado estos días atrás en Medina, les enseñé, les puse un vídeo y se quedaban todos como diciendo, pero si son niños los que bajan, pero si es un túnel donde... He visto un reportaje espeluznante. Tú no puedes hacer así. Es casi un agujero, por eso ven niños tan pequeños, porque los mayores no entran. Claro, tienes dos posibilidades. Tremendo eso. Buscar diamante en la orilla del río tamizando la zona aluvial o mejores diamantes encuentras en el fondo de la tierra haciendo estos pozos. Pero sin ningún medio, ni una mascarilla, ni un medio de nudos. Una pala y un cubo para el que baja y un tamiz para el que está arriba, no hay más. Y los pozos se derrumban y se produce un silencio sepulcral, porque claro, si tú estás a 10 metros, tú no puedes salvar y volver a abrir un pozo de 10 metros y salvar al que ha quedado dentro. Ese ya sabes que... Se guarda silencio, se sabe que hay alguien dentro que está muriendo, se sufre, que tremendo. Pues está contando, José María Rosino, unas aventuras de verdad que nos cuenta un poco lo que pasa, la realidad. Quiero a nosotros, ¿qué podemos hacer desde Valladolid, desde Medina, para intentar mandar dinero este año? Yo creo que ya sabéis que el domingo pasado ha sido el día de la colecta, de Manos Unidas, en todas las parroquias de Medina y de los alrededores de todos los pueblos, la colecta ha sido para Manos Unidas. Y luego, bueno, pues como en la zona de Medina, como en Valladolid y como en la mayoría de la Cipresalgo, pues se hacen múltiples de actos y de cosas para recabar, se hacen rastrillos, se hacen bocata solidario, se hacen cenas, se hacen exposiciones. Y eso es una forma que tenemos nosotros de ir recabando. Entonces, ¿qué puede hacer la gente en general? Pues asistir y concienciándonos de que hace falta dinero, pues hacer el donativo que se pueda. Yo no sé, Ana, este año el presupuesto que manejaba Medina del Campo y la zona, ¿cuánto es? Dese cumple el presupuesto, 85.185 euros. Solamente Medina y las prestaciones. Sí, ese es nuestro proyecto. ¿Valladolid cuánto mueve en proyectos? Pues el año pasado se financiaron alrededor de, no sé si eran 450.000 euros. Era un 7 proyecto y este año pues tenemos previsto de otros 6 o 7 proyectos también por un importe similar. Luego ya sabes que los que no llegan a los Cipresalgo, pues se cubren con los socios que tenemos y las cosas que se van haciendo. Pero vamos, el año pasado se ha cubierto, toda la campaña se ha cubierto, lo asumido por la delegación de Valladolid se ha cubierto de sobra. Rosina, estamos hablando de más de 500.000 euros, si sumamos Medina del Campo y Valladolid. Es un pellizquillo, ¿no? Es una buena, interesante, ¿no? Yo quiero agradecer porque tengo la experiencia y conozco, yo soy de misionera mercedaria de Berris, pero yo conozco a religiosos y religiosas de muchísimas congregaciones que piden a manos unidas y nadie se ha quedado insatisfecho. O sea que hay muchísimos más proyectos que Valladolid. El nuestro en concreto, el centro de salud para estos niños abandonados de Bujimay, pues no es Valladolid. Me ha tocado y vengo muy contenta para hacer un poco testimonio de que estamos repartidos por España, muchos misioneros, pero llega y hay muchos más proyectos aparte de Valladolid, claro, toda España. María, me llama la atención, manos unidas en Valladolid, presidente y nombre. Medina del Campo es una mujer y yo siempre conozco desde el inicio de los tiempos que siempre han sido mujeres. ¿Qué pasa? A ver, ¿eso ha que ser? Ahora te lo explico. Yo empecé de voluntario cuando me jubilé, donde yo parte de mi tiempo decidí trabajar en una ONG. Entonces, bueno, coincidí en manos unidas porque yo conocía al conciliario. Entonces, bueno, pues en manos unidas efectivamente todo el recorrido, porque ya sabes que esto nació de la mujer y la educación católica, pues prácticamente ha estado dirigido por mujeres. Pero claro, los tiempos cambian también, para uno y para otro. Y ahora se ve que está hacia este otro. Entonces, el año pasado hubo elecciones. Entonces, bueno, pues se cuenta con lo que se cuenta. Hay unos miembros que son los que están disponibles y dispuestos. Entonces, quien realmente dice la terna, por así decirlo, o la gente que puede estar, porque dependemos del obispado. Es el obispado. Y entonces, bueno, pues a mí me llamó Don Ricardo y me dijo que si estaba disponible. Y así ha sido también. Bueno, efectivamente es como todas las elecciones, ¿no? Hay una asamblea y demás, pero bueno, que viene el presidente o la presidenta, viene un poco impuesto, no impuesto, sino recomendado de guardar el obispado. Y entonces, bueno, pues en este caso, a mí, previamente ya me lo había dicho si podía o no podía. Y bueno, y aquí estamos. Pues aquí me dirá que nosotros vamos, por ejemplo, al rastrillo, vemos que hay 80 mujeres y mi compañero de la cámara y yo, dos hombres y a lo mejor uno o dos. Alguno, pero muy poquito, muy poquito. En todos los sitios pasa. Pero pasa en todos los sitios. Te voy a decir una cosa. En manos unidas, generalmente, hablan femenino. Bueno, o sea, no sé si me entiendes. Entonces, se habla femenino, porque la mayoría de cargos y puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres. Evidentemente, ya no solamente la delegación de la edad. Hay más delegaciones, por ejemplo, en Sevilla, Barcelona, en Valencia, ya hay más delegaciones donde hay varones. Pero la tradición ha sido de que la organización estaba llevada por mujeres. Me ha puesto un poco la nota de humor, ¿no? Nosotros también admitimos que si viene hombre, mujeres, también nosotros lo admitimos. Tenemos abierto de colaboradores, estupendo, si viene algún hombre también. Pedir, pedir colaboradores. Yo suelo decir que en manos unidas es un poco como la punta del iceberg. Aquí hay montones de pequeños gestos de solidaridad. El rastrillo, el bocata. Yo estoy viendo ahora en el terreno cómo funcionan las delegaciones. Estoy encantada, la verdad, y agradecida. Y suelo decir que es la punta de un iceberg y la dificultad a lo mejor de la gente para engancharse con manos unidas es que la otra parte de la obra de esta ONG está tan lejos, está donde estamos nosotros en el tercer mundo, que se suele decir. Y si no se cuenta el proyecto, pues no se ve. Ahí es donde defendemos nosotros mucho, porque esa sí que es una perra que nos viene mucho. Con la crisis que hemos tenido ahora, porque te habrá llegado igual dos o tres años, parece que va un poco mejor, pero poco. Pero hemos tenido una crisis profunda de paro. Y entonces la gente decía, vamos a dar el dinero, si lo que hace falta es aquí. Y nosotros siempre rebateamos. Pero es que la necesidad que hay aquí, aquí no hay hambre, no hay hambre. Hay cáritas, hay el banco de alimentos, aquí hay un médico, siempre. Haya crisis o no haya crisis. Si el niño está enfermo, le llevamos al ambulatorio y nos atiende. Eso no se puede comparar con lo que hay allí, que lo acaba de explicar muy bien Rosina. No se puede comparar. Esa es, pero sí, sí que es, lo hemos tenido muchas veces, era la palabra que nos decían. Aquí hace falta, aquí vamos a mandar allí el dinero. A la hora de colaborar, lo que se ve es más sencillo. Tú pides y ves, o sea, el efecto causa es inmediato. Tú pides, o sea, tú pides para Cáritas y sabes que Cáritas está dando desayunos, está dando cobrijos, está dando una serie de cosas. Tú pides para las Más Unidas y es para gente muy lejana. Y volvemos a lo mismo. No es lo mismo aquí, Rosina ha dicho que sus niños comían dos veces, pero eso es porque están dentro de una... Los demás no comerán una, que no comerán ninguna. Pero hay gente que come y no saben cuándo vuelven a comer, si al día siguiente lo van, y hay seguridad. Y eso es tremendo, claro, porque aquí en España, aquí el que no come es desde luego porque no quiere. Porque los comedores de Cáritas y los comedores municipales... Aquí la Cruz Roja también da muchísimo alimento. Es que no come, y sabes que si vas a cenar también tienes algo que lleva hasta en la boca. Pero claro, allí tú comes porque has encontrado algo, porque te han dado algo, pero claro, llega la cena y a lo mejor ese día te vas a la cama. Y al día siguiente llegas y piensas, yo hoy comeré, o sea, te vas a... No se puede comparar. Un mundo y otro no es comparable. Los niños con los que yo estoy no saben lo que es el chocolate. ¿Es el chocolate? No saben. Estamos aquí hablando de la crisis, ¿no? Y no hemos hablado de la mujer, de qué situación... Sí, ahora vamos a tocar el tema de la crisis, pero es que ellos están en crisis continuamente. Pero una crisis muy profunda, una crisis muy profunda. Yo les doy un globo y se vuelven locos. Y Manos Unidas nos da un saco para que... Ya me da... Ya llevo la maleta. Ya llevo el saco. Ya llevo la maleta. Estabas hablando del tema de la mujer, que también es interesante porque en la campaña... ¿Qué situación tiene la mujer allí? Este es aquí también un poco de relación. Sí, cuéntanos un poco, Ana. No, yo te... No era al revés. Yo le preguntaba a Rosina, ¿qué situación tiene la mujer allí? ¿Cómo está? Porque veo tantos niños y mueren muy jóvenes y mueren de parto. Tienen muchos hijos. Que nos contara algo de la situación de la mujer. Desde luego la mujer se lleva un poquito la peor parte. Los niños y las mujeres son los más vulnerables, que se suele decir. Las mujeres y los niños son los más vulnerables. Las mujeres trabajan... Hombre, decir que más que los hombres es ponerte a hacer comparaciones, pero alguien dijo que educar a una mujer es educar a un pueblo y educar a un hombre es educar a una persona. Y esto es verdad. Yo veo donde yo estoy, por ejemplo, las familias tienen que sacrificarse. Si son siete, ocho, nueve hijos, van al colegio uno o dos. El resto va al campo, a las minas, al mercado, a lo que puede. Claro, la mujer está trabajando desde la... Se levantan a las cinco de la mañana. Es verdad que oscurece muy pronto, a las siete ya es de noche y a las ocho. Pero la mujer lleva la casa, el campo, el mercado, hay que decir el agua, porque las mujeres tienen que ir a buscar el agua para la casa a kilómetros y volver cargadas. Las mujeres son muy fuertes. El valor de la familia es fundamental. Entonces tienen muchos hijos, están más estropeadas y hay más muerte de mujeres y de madres, lo cual deja a los niños en una situación de indefensión mucho mayor que si es el padre. Un desamparo total. Total. Sí, no me gusta comparar, no hay estudios hechos donde yo estoy, pero la mujer es durísimo y dramático. Y las mujeres sufren más cuando los hijos quedan abandonados. Yo he conocido muchas mujeres, a veces quedan viudas, tienen que volver a casarse, porque también es verdad que en la cultura africana una mujer soltera no se comprende. Entonces en ese volver a casarse, el marido que te acoge y que se vuelve a casar contigo te dice, muy bien, yo me caso contigo, pero no con siete hijos detrás. Y la mujer sufre porque a veces se la pone en una situación a la mujer, es decir, renuncia a tus hijos. Y eso es gordísimo para ellas. ¿Hay algún tipo de trata de seres humanos en la zona o no hay mucha constancia de ello? Bueno, la trata es en las minas. Es decir, es verdad que la temperatura todo el año, los 365 días, estamos a temperaturas de 30 grados. Ahora bien, el grado de humedad, estamos tan cerca del ecuador que el grado de humedad es altísimo y la estación de lluvia, que son seis meses, la sensación térmica es de 45, 50. Estás empapada todo el día. Entonces tú imagínate un niño, claro, por eso tan temprano a las cinco y media de la mañana, a las seis de la mañana, pues es la hora de salir a buscar el agua y de todo, ¿no? Y de andar y de ir al trabajo y de tal. Pero yo quiero decir que... Es que se me ha olvidado la pregunta. No, era hasta parte de la trata de los niños. De seres humanos. De seres humanos es que... Como seres humanos. Como seres humanos. Ellos van a las minas y van con este calor, ocho horas, bajando a los pozos, son artesanales, no tienes ninguna protección de ningún tipo. En realidad es una esclavitud, es una esclavitud humana. Y luego, la mayor, para mí, la mayor trata es que cuando tú consigues diamantes, porque diamante hay, la tierra es rica y diamantes da. O sea, el precio del diamante no lo pone el que encuentre el diamante que dice, oye, es que llevo, soy, tengo siete años, llevo ocho horas trabajando a 45 grados, metido en el barro, metido en un pozo, ¿cuánto me das? Una miseria. Bueno, o sea, en algún reportaje que ha hecho UNICEF en Bujimay, pues hablaba de que lo más que puede ganar un niño son cinco a ocho dólares al día de todos los diamantes que ha encontrado. Entonces, si llegas a tu casa, das eso a tu familia, a tus padres, y lo que viene a la mesa es el bucari, que es la comida nacional, la bola nacional que le llaman ellos, que es harina de maíz en agua hervida. Una es más, no tiene ningún tipo de aderezo, ni cocción, ni nada, ni tostado, ni nada. El agua a hervir en una cazuela, en una proporción determinada, se echa cuando el agua hierve, se remueve bien, y esto se hace una bola que se pone en el centro de la familia con una especie de verdurita o de pescado seco en una salsita de aceite de palma, que hay mucho aceite de palma allí. Entonces, todos van cogiendo, van primero preparando la masa con la mano, luego la mojan en esa salsita para que tenga un sabor y lo comen. Llenan el estómago después de este tipo de trabajo. Ni ahorrar dinero, ni nada. O sea, a mí eso sí que me parece una trata. Tanto y tanto. No, no es una empresa. Es una explotación. Es una explotación. Porque yo he visto niños que van y venden el diamante y dicen, he sacado 5 dólares, 8 horas, trabajando así, una comida al día, no he bebido y está enfermo. En el río constantemente se cogen muchísimas enfermedades. Cuando no hay agua potable. Los que bajan a los pozos, enfermedades de pulmón. Y tú dices, pero bueno, malaria es endémica, fiebres tifoideas es endémica. Los misioneros todos tenemos malaria y fiebres tifoideas porque es lo que tiene toda la población. La malaria por el mosquito, anófeles, y las fiebres tifoideas por el agua que no es potable. Ellos también. Es una especie de trata humana. De clavitud y de... Tenemos que poco a poco finalizando. ¿Algún mensaje que quieras mandar, José María? ¿Algún mensaje? No, yo creo que lo importante es que, sobre todo que tomemos conciencia de la realidad que hay. Que estamos vivimos en... Por suerte, por desgracia, porque hemos la suerte de haber nacido aquí, pero que hay mucha gente que pasa hambre y necesidades. Que seamos conscientes de ello, sobre todo a la hora de consumir. Que seamos responsables y que pensemos que eso, que un tercio de los alimentos se acaban en el vaso. Rosina, ¿algún mensaje para concluir que quieras ofrecer? Mi mensaje es decir gracias porque la solidaridad de España hace posible muchísimos proyectos en el tercer mundo. Gracias. Ana, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a un chocolate que vale un euro, o con el bizcocho dos euros, por ejemplo, que no es nada y apoyamos una buena acción. Sí, sí, mira, en el rastrillo, el año pasado, pues, eran 6.000 euros lo que hemos sacado del rastrillo. No solo de chocolate, pero de las rifas y todo lo que tenemos. Pero vamos, yo como mensaje eso, que nos mentalicemos que este es el gran pecado del mundo, que no hay derecho, que haya comida en este planeta para más de los habitantes que somos y que una parte del mundo o gastemos en adelgazar, que tengamos y que otros medios no tengan una comida al día ni tengan nada y no tengan agua, que eso es, me parece, la gran aberración más grande. Además, que no cuidamos el planeta porque todo viene a continuación. Se explota la tierra de una manera para especular con ella en vez de alimentar a las personas. Y todo eso va en deterioro de este planeta y de los seres humanos. José María, Rosina, Ana, muchísimas gracias. Con Ana estamos en contacto más próximamente porque iremos un día al rastrillo a ver qué tal está corriendo la campaña. Y hablaremos. Gracias a los tres. Buenas noches. Gracias a ti. Te agradezco a vosotros.